En un evento multitudinario en los Bajos del Palacio, el presidente municipal Jorge Vera Hernández presentó el calendario 2013, el cual fue elaborado con los datos históricos más importantes de nuestra municipalidad. En este diseño, elaborado con la proyección del municipio, se plasman fechas sobre las fiestas patronales y la transformación en base a las obras de esta Administración Pública 2011-2013. En esta edición, el calendario del gobierno municipal promueve los valores y difunde el patrimonio cultural. El alcalde de este municipio reconoció la participación de José Gabriel Gómez Corrales al frente de este proyecto, enalteció el esfuerzo y la aportación de cada una de las personas que participaron en esta edición, admirando y tomando en cuenta el arte de la fotografía, conjuntada con del diseño. Yo quiero recalcar tres aspectos de suma importancia que se derivan de este trabajo extraordinario, que a través de muchas horas de trabajo, que a través de muchos esfuerzos, porque el tomar una fotografía no es nada fácil. Hay que buscar el momento propicio para hacerlo. En el lugar indicado y en el momento indicado. Yo les voy a decir por qué. Quiero agradecer de una manera muy especial, en nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional que me honro en presidir, a nuestros amigos que formaron parte para la realización de este calendario. En la elaboración, don José Gabriel Gómez Corrales, en su diseño, el ingeniero que está al frente de centros computacionales de aquí, de este ayuntamiento, don Oscar Iván Sánchez Cobos. En las fotografías que se encuentran dentro de este calendario, don Hipólito Moreno, quien escribe para la opinión, y aquí está con nosotros. Don Jesús Esperidón Ruiz Vargas, quien también forma parte del equipo de comunicación social, aquí están. Don Alberto Alpides, don Darío Lozano, aquí presente también, compañero doctor doctor también de deportes, muy profesional en toda nuestra región. Don Miguel Lorenzo, de la opinión también que trabaja ahí. Don Nicolás Tempach, aquí en el año pasado le hicimos un reconocimiento, pero también admiramos las fotografías de todas las zonas de la Huasteca, no solamente la veracusana, sino también la tamaulipeca, la poblana, la potocina, la queretana, y donde unas fotografías extraordinarias que en casa de cultura se exhibieron, y que fue un éxito rotundo, pero sobre todo de mucha cultura, y eso fue algo sensacional, que también aquí nos apoyó para hacer este calendario. Y don Pablo Ruiz Vargas, también de comunicación social, integrante de este gran equipo, joven, profesionista, y que han sido todos ellos posible el apoyar para la elaboración de este calendario. De la misma manera, fue reconocida la labor de Nora Yvette Cruz Valadez, José Aparicio y Alba Judit Cruz, quienes aportaron cada uno de los contenidos. Minutos después, al finalizar este evento, se otorgaron calendarios a los presentes, y se dio a conocer que esta edición, estará a la venta en las instalaciones de Casa de la Cultura, con un costo mínimo de 30 pesos, esto con la única finalidad de obtener una cuota de recuperación. Con imágenes de Marco Antonio González, informando para TV6 Noticias, Pablo Vargas.